¿Ya te diste cuenta que me pusiste borracho? ¡No! ¡Ay, no! Ahí él dice, él dice, ¡ay! A ver, mi querida Kate, te dije que tenía una sorpresa. Sí. Y tengo una sorpresa. Ok. No te preocupes, no te voy a enlazar ni con el Chapo ni con Champagne. Te vamos a enlazar con una persona que creo que quieres profundamente y que ella quería estar contigo, quería decirte no sé qué, cuántas cosas. Así que vamos a enlazarnos. ¡Tonight, Fabiola Campomane! ¡Fabiola Campomane! ¡Hola, Fabiola! ¡Hola, Fabi! ¡Hola! ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Como Talía. ¡Me escuchan, me oyes! ¿Cómo están? Bien. ¡Qué alegría, qué alegría escucharlos! Kate, ayer te felicité porque ayer fue el día de Kate del Castillo. Sí. A ver, a ver, ¿cómo? ¿Hay un día de Kate del Castillo? Hazme el favor. Claro que hay un día de Kate del Castillo. Me honraron y me dieron el día de Kate del Castillo por la ciudad de Los Ángeles que me entregaron las llaves y algo bien lindo. Entonces, sí, me celebraron mucho. Pero no he visto tu texto, pero gracias, Fabi. De verdad que yo, al igual que muchas latinas, estamos muy orgullosas de ti, Kateita. Y pues nada, me dio tanta emoción que me dijeran que me ibas a saludar de sorpresa que yo dije, ¡Wow! Pues ahí quiero estar, saludándola. Oye, Fabiola, ¿cuánto hace que no ves a Kate? Pues, ¿cuándo fue? Hace como cuatro o cinco... ¿Qué pasa? ¿Se cortó? ¿Se nos fue? ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! Bueno, estamos en vivo, estas cosas suceden, mala colección. Pero eso es lo bonito de estas cosas en vivo. Fabiola, la conozco hace tantos años. Omar, ha sido una amiga para mí desde hace tantos años. También tenemos nuestras cosas en contra, ¿no? También nos decimos, somos como hermanas. Entonces, también nos peleamos y también nos decimos... ¡Ah! ¡Pablo, hola, Capomar! ¡Es la mamá! ¿Qué pasó? ¡Casi me caigo! ¡Qué barbaridad! ¡Hola, Capomar! ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ya estás, mi reina! ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Señoras y señores, estamos... Un recuento de las lagartonas. Tenían 16 años sin verse. ¡Se paraba a San Nacer! ¡Qué del castillo! ¡Pablo, la Capomar es ingeniera! ¡A mí me caigo! ¡Ya sí te matas! ¿Estás bien? ¡Me atoré, me atoré! ¿Qué pasó? ¿Qué entraba? ¿Sabes qué? Que uno se atora porque pinches tacones no los usan nunca. O sea, en la pandemia nadie... ¡Exacto! O sea, de verdad, gracias a ti... A ver, perdón, pero creo que le llevamos ventaja a Fabiola. Sin duda. ¡Ay, por favor! ¡Ay, gracias! ¡Y honor! ¡Honor! ¡Honor! ¡Honor aquí! ¡Honor merece! ¡Qué honor estar aquí con ustedes! ¡Perdón! ¡P*** de una vez! Yo ya estoy con malas palabras. Ya, ya, pues... No puedes decirlo, no hay problema. ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué rico, qué rico! Y ahorita lo que más valoras en esta pandemia, en este momento de incertidumbre, lo que más valoras es a los amigos, a la gente que amas, a la familia. Y son las cosas que yo extraño muchísimo, ¿no? O sea, de las cosas que extraño de México, o sea, como hay cosas que extraño y otras cosas que no extraño, son mis amistades, son mis amigas, son el de decir, a ver, vamos a echarnos unas chelas. Y aquí es de todo under schedule, ¿no? Así de decir, la próxima semana yo, la próxima semana no sé si voy a estar viva. O sea, ahorita se me antojó. En Estados Unidos, la fiesta es de 9 a 11 de la noche. No, y te ponen la hora para terminar. Te ponen la hora para terminar. Nosotros no conocemos eso. Y aparte... Y a mi marido. Bueno, perdón. Pero ayer, por ejemplo, que estaba yo aquí, o sea, me di cuenta de lo mucho que quiero de esta mujer, porque estaba yo aquí en Los Ángeles, y yo no entiendo venir a Los Ángeles sin saludarla o sin saber... ¡Maldita lisiada! ¿Por qué no le hablaste? ¿Por qué no me avisaste? Sí, y estaba yo ahí en el hotel y diciendo, ¡ay, qué rico estaría ahorita estar con ella, echarme una chelita, platicar su casita tan a gusto! ¡Vamos a la fiesta, casa de Keido, ahorita todos, muchachos! ¡No, vengan a ser! ¡En la alberca, todos encuerados! ¡Sí! ¡Ay, no sé! ¡Eso sí, ya no sé! ¡Eso sí, ya no sé! ¡Eso sí, ya no sé! No me gusta ver anatomías desnudas así. No, y menos de la tercera edad. No sé si no me las puedo acercar. Sí. Se me va a subir. Se te estaba... Se me va a trepar. Pero bueno, está bien. De eso piden su limón a muchos amigos. Estamos aquí pasándola bien en Tonight. Me gustó eso de Tonight. Hoy es el primer show, ya te aprendiste el nombre. Es escachi, ¿no? Tonight. Me gusta. Estoy feliz de que ustedes dos sean las madrines. Sí. Ay, no. Pues me siento muy honrada. Yo soy el halagado, el que está disfrutando y sobre todo el que está borracho por culpa de esa mujer. Y espero que usted también se esté poniendo muy feliz en su casa. No, no, no. Le torcí la mano bien. Sí, sí. Acuérdense que ya no hay que salir, hay que estar en casa. Mejor véanse Tonight y estén sus tequilas. Ya lo dijo Fabiola Capomane, señores. Quédense con nosotros. Viene Larry Hernández y vamos a hacer una divertida dinámica. Esto es Tonight. ¡Gracias! ¡Gracias!